Música Vamos al burquete con mucha ilusión Por la vera de la bella del barrio Vamos al burquete, muridita mía Vamos a burquete y a la rompería Si vas a burquete, semana santa Vamos al burquete, amor mío En la pradera, junto al río Pisando flores, hierro frío Música Música Vamos al burquete, muridita mía Vamos al burquete y a la rompería Si vas a burquete, si vas a burquete, semana santa Tienes una chica que un huevo Si ya te quieres casar Para que venir a tu madre Que te enseñe a trabajar Música Y la rompería, que te enseñe a la rompería Que te enseñe a la rompería Música 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 ¡Vamos a estar acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!